Música ¿Qué pasa Funky? ¿Qué tal tío? Eh niño, buenos días, ¿qué haces? Pues aquí macho, currando, como siempre, ya sabes cómo va esto. Oye, ¿qué te iba a decir? Que estoy con las jornadas de setas, macho, que necesitaba un poquitico de material del rico ese, que tú y yo sabemos. Sí, sí, ya había oído. Oye, ya sabes, macho, yo encantado. Además estoy bastante libre. Cuando quieras, me pegas un toque con un poco de antelación. Vale, escúchame una cosa. ¿Y qué te iba a decir? Que mañana no tengo mucho curre. ¿Qué te parece si subimos mañana hasta Sanabria y damos una vueltina a ver si pillamos algún pepino rojo de esos que nos gustan a ti a mí? Vale, muy bien, venga. ¿Te viene bien? Ahí, 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 ahí. Fenomenal, eh. Además tengo una zona ahí reservada. Tengo una zona reservada para nosotros dos, que eso es el paraíso de los boletus. El paraíso de los boletus, niño. ¿Qué has pillado? ¿Zona nueva? Zona nueva, zona nueva. Zona virgen. Ah, qué buena, qué buena, qué buena. Pues venga, pues quedamos mañana. Si te parece bien, quedamos a las nueve y media allí en Sanabria, ¿vale? Venga, pues, como dicen los vascos, venga, pues. Hasta luego, locos, hasta luego. Es que no debemos fiarnos de los tópicos o creencias. Habitualmente las creencias populares se han ido transmitiendo de generación en generación y suelen convertirse en una fuente importante de conocimiento. Pero es curioso que en el mundo de las setas es todo lo contrario. Todas las creencias que se han ido arrastrando son nefastas y pensamos la de gente que habrá muerto durante muchos años por seguir esas pautas. Entonces, me refiero a la más usada y la más peligrosa. Hay un tópico que dice que si cocemos en el guiso de las setas y metemos una cuchara de plata o una moneda de plata, si esta ennegrece, la seta es venenosa. Falso totalmente. La manita faloides, si la cocemos con una moneda de plata, no ennegrece porque no tiene ninguna sustancia sulfurosa. Entonces, no hay sulfato de plata y, por lo tanto, la plata no va a ennegrecer. Eso es tremendo, las muertes que esa creencia ha podido tener. Por tanto, para nada sirve esa prueba de la moneda de plata. Se dice también que las setas que están comidas por algún animal tienen que ser comestibles. Ni sabemos si el animal está vivo o muerto, aparte que la forma de los animales pueden tener unas defensas que el ser humano no puede tener ante diversas sustancias tóxicas. Otra creencia, durante mucho tiempo se pensaba que las setas que salen directamente de la madera, que todas son comestibles. Falso también. La galerina marginata sale directamente a la madera y es mortal. Por tanto, no hay ninguna creencia más que conocer perfectamente la seta. El resto de creencias se han ido transmitiendo de generación en generación y, prácticamente, podemos decir que las creencias populares o tópicos, no debemos tenerlas como conocimiento bueno. Olvídanos de ello y las setas, simplemente, hay que conocerlas, conocer todas sus características botánicas y no hay otra. ¡Ey! ¿Qué pasa, Fanky? ¿Qué tal? Menudo día más guay que tenemos. ¡Va, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Día setero! ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo está la cosa hoy, para ir a setas? Está genial, genial, además. Bueno, él es mi amigo José Antonio Infante, el clave de la forja y un enorme entendido en el mundo micológico que nos va a... Modesto, modesto entendido. ...nos va a hacer gozar hoy del campo, de unas zonas que tiene él ahí privadas, ¿eh?, que eso lo sabe él. Y, bueno, yo creo que nos vas a hacer pasar bien, ¿no? ¿Tú crees que hoy queremos algo hoy? Sí, 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 además tenemos una temperatura buenísima, lleva lloviendo tres horas por día. Es 15 grados, es muy buena temperatura. Anoche había 15 grados, con esta temperatura salen boletus de un día para otro. ¿Sí? ¿Estamos preparados, entonces, para la guerra? Preparado, preparado, totalmente. ¡Qué bien, tío! ¿Qué tal va todo? Bien. ¿Bien? Ahora en invierno tranquilito. ¿Sí? Sí. ¿El viaje bien? Bien, muy bien. Bien. Bienvenida a Sanabria. Oye, yo he pillado un poco de agua, ¿eh?, viviendo, me ha costado ahí un poquitito... Me quedaba ahí un poco pegado, me he quedado un poco pegado, pero bueno, bien, bien. Yo vengo por la carretera, mirando los robres, mirando los colores del otoño, es que me quedo... Es que está precioso Sanabria, ¿eh? Bueno, estamos en Palacios de Sanabria, es un pueblecito sanabrés que, como veis, mantiene la esencia de hace doscientos y pico años, con sus casas de pizarra, con el tejado de pizarra, la piedra, y este regalo de esta iglesia que es preciosa, con los colores del otoño, con los colores del otoño, cómo me gusta el otoño, de qué colores tiene, qué pasada. Sanabria es muy bonita, en el otoño y en la primavera, para mí. La gente viene en el verano porque, claro, lógicamente, tiran del lago y demás, pero a mí Sanabria me encanta en el otoño y en la primavera. Sí, en primavera Sanabria también da muchas setas, la colmenilla se coge en Sanabria en primavera. ¿Has pillado colmenilla en Sanabria en primavera? Sí, sí, un par de veces. Ah, pues, primavera no me has traído nunca, ¿eh? Está muy catizada, es que esa casi que... Esa vienes tú solo, ¿no? Va para casa y no sale de casa. Bueno, Infante tiene tres o cuatro sitios que no se los dice a nadie, hoy nos los va a decir a nosotros para... Pero os voy a poner una cinta en los ojos ahora mismo para que no sepan... Ah, nos vas a llevar trucados para que no se lo pillemos. Nos vas a llevar trucados para que no se lo pillemos. Bueno, esperemos tener una buena jornada de setas y disfrutar un ratito en el monte y enseñarle un poquitito a la gente... Vamos a Robledal salvaje. ...nuestra tierra zaborana, ¿vale? Quiero ver un poquitito de castaño, quiero ver un poquitito de roble, lo más antiguo que podamos, lo más bonito, el paisaje más ancestro, más ancestro y más emotivo, ¿eh? Vamos a buscar un poquitito ahí ese cariño. Bueno, yo llevo toda la vida viniendo a coger setas con mi amigo, nos conocemos desde pequeñines, fuimos al colegio juntos, evidentemente no llegamos muy lejos en el tema de los estudios, pero bueno, nos divertíamos mucho. Nos divertíamos mucho. Sí, guardamos un buen recuerdo. Sí, lo hacíamos mucho, lo hacíamos pasar alguna que otra mal rato a alguno, pero que nos habrá perdonado ya. Yo a alguno ya le he dado de comer algo decente, algo bien, en el ermitaño, que es el restaurante en el que trabajo con mi hermano Pedro y lucho día a día por enseñar los productos de nuestra tierra y además tengo aquí un gran comensal mío, un gran comensal. ¿Qué, tío? ¿Eh? ¿Vetimos en el monte y al lío? Venga, vamos para allá. Ven por aquí. Anda, mira. ¿Qué hay por aquí? Hola, mira, 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 mira. Mira qué pasada. Mira aquí y aquí. Y mira esta, mira qué bonita. Macrolepiotas. Qué rica, mira esta. Esta es de primera, ¿eh, niño? En determinados sitios te los dejan coger así como mucho, pero por ejemplo, este tipo de tamaño, que es de primera naciendo, no los puedes coger. Porque si los recolectas te sancionan de este tipo de tamaño. Este hay que dejarlo, porque por lo menos coja un tamaño como este. La forma de sacarla es entera. Ole ahí. Qué bonita, tío. Cerradita, ¿eh? ¿Cómo te gusta comerte a ti las macrolepiotas? Pues mira, lo menos como a la plancha con un poquito de sal y aceite o las rebozo con huevo y las frío. Mira qué sanísima, mira qué sanísima, mira qué pasada, qué pasada. Huele a setas hoy, huele a setas hoy, funky. Hoy llenamos el canasto, ¿eh? Hoy huele a setas. Qué guay. Y vamos a coger esta otra, que es la más bonita de todas. Madre mía, tío, si es que las ves todas. Mira esta, ya está toda abierta. Pero qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Si es que cuesta arrancarla. Es tarde, vamos a arrancarla. Esto es de primera, ¿eh? Mira, mira, mira. Una maravilla. A la plancha, sin más historias, ¿eh? A la plancha con un poquito de sal. Con un poquitito de sal y un buen aceite de oliva. No hace falta complicarse más la vida. Esto es el campo, esto es la naturaleza. ¿Nos vamos al monte? Venga, va. Despacito. Hoy huele a hongos, huele a hongos. Vamos. Ahora estamos ya en roble, porque ya estamos muy avanzada la temporada. Sí. Y es donde empiezan a salir los boletus, porque van buscando protección de frío. Al principio salen en zonas amplias, en castaños. O sea, ahora necesitan como más maleza para estar más calientes y no perder la temperatura. Perfecto, porque el frío los deteriora muchísimo. Qué bonito está el suelo, ¿no? Sí, claro. Pero huele a setas, huele a setas, huele, 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 huele. Aquí tenemos una pequeñita. Está un poco pasada, pero bueno, nos la vamos a llevar. Vale. Vamos, vamos, que esto empieza bien. Empieza bien. Y tú mira el suelo cómo está, ¿eh? Mira el suelo cómo está, ya lleno de hojas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Au! Otra aquí. A ver si tenemos suerte. ¿Qué tenemos? Esto es un boletus de dulis. Sí. Que está saliendo de hace nada. Es de primera, ¿eh? Primera, primera. Mira, 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 mira. A ver si somos capaces de escuchar el ruido al arrancarlo. ¡Oh! ¡Maravilla! ¡Maravilla! Está durito, ¿eh? Sí. Mira, mira qué sanito está. Mira, mira. Miran las esporas sin abrirse. ¡Qué maravilla! Durito, ¿eh? Sanabrés. De apellido Sanabrés. De apellido Sanabrés. Mira. Mira, lo estoy viendo desde aquí ya. Lo estoy viendo desde aquí. ¿Lo controlas? ¿Lo controlas? A ver, macho, esto es lo que buscamos. Esto es lo que buscamos. Mira, está pisado por algún ciervo o algo. Falzoníscalo aquí. Venga, sácalo tú de este boleto. Este es un falzoníscalo, ¿no? Sí, sí, sí. Este es falzoníscalo. ¿Es comestible? No, no es comestible. No. Sabe muy mal. ¿No? Mira, mira, mira. Mira qué maravilla. Esto sí es comestible, Óscar, ¿eh? Mira, mira. Polinesios. Mira, mira, mira. Cerrado completamente. Qué pena. Le ha pegado una patada algún corzo o algo, ¿eh? Le ha pegado una patadita. Mira, mira, mira. Pues yo creo, Óscar, que estamos en la beta. Esta es la beta, ¿eh? Hay que seguir ahí. Hay que seguir ahí la beta por donde sea. Hay que seguir aquí la beta. Anda tan loro, ¿eh? Niño, mira, otro, 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 otro. No me digas, no me digas. Bueno, 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 bueno. Mira. Mira, uno pequeñito aquí salió. Hoy comemos, hoy comemos, hoy comemos. Hoy comemos. Mira qué maravilla. Este lo arranco yo, ¿eh? Este es pinícola, ¿eh? Pinícola de primerísima, de primerísima, de primerísima. Este es pinícola. O sea que en un bosque de Robledal te puedes encontrar de todo, un poquitito. Sí, en un bosque de Robledal te puedes encontrar boletus aéreos, boletus pinícola, boletus edulis, boletus estivalis. Este es el más apreciado. Y en este estado? A mí sé que más me gusta cocinar, tiene un sabor. Este no lo podríamos comer ahora crudo, aquí. Haríamos unas laminitas y nos lo podríamos comer crudo, sin problema. Pues no me has dado mala idea. Sí. Habrá una sorpresa. Anda, sí. Venga, va. Venga, va. Qué bien. Venga, va. Uy, qué bien. Sí, sí, sí. Controla por aquí despacito, eh. Controla por aquí despacito que seguro que va a haber más, eh. Seguro que va a haber más. Hombre, mira, otro, otro, otro niño. Neta, buen día, que mañana. Si os dais cuenta, es que tengo aquí, esto es como los pointer o los setters irlandeses en la caza. Qué maravilla. Esto es una maravilla. Mira qué bonito, eh. Madre mía. Eso es calidad extrema. Esto es calidad extrema. 250 gramos. Realmente, mira, a los que nos gusta el mundo de las setas, el mundo de las setas, cuando pasamos una mañana, ¿verdad?, aquí en el monte, entre los olores del monte, los ruidos del monte, esos animales, esos ciervos que te pueden cruzar de repente y encuentras algo así, ¿eh? ¿José? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Esto huele, esto huele, esto huele a campo, esto huele a monte, esto huele a setas. Más va a haber seguro. Madre mía, qué veta hemos pillado, sí, señores. Los presiento, ahora hacemos circulitos pequeños alrededor de donde hemos visto. Para mí el pinícola es el jamón ibérico de los boletos. Mira, 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 uno ha pisado por un animal, un animal. Hay que matar a alguien. Mira, 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 aquí otro, mira qué pasa. Otro aquí, otro aquí, niño, otro aquí. Buah, qué maravilla, qué maravilla, qué mañana, tío, qué mañana. Mira, este se ha roto, lo ha pisado algún animal. Espectacular, macho, espectacular. ¿Lo veis? Pues algún ciervo que habrá estado por aquí, por la noche, que lo ha pisado, pero bueno, aprovechado el cien por cien. Mira, mira este, mira qué maravilla. Mira qué boletos, pinícola, rojito. Esto es... Mira qué tallo. Sublime, eh. Eh, mira qué pasada. Ahí lo tienes. Mira. Necesito un poco el cien y parado. Mira, 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 mira. Mira qué movía. Cápalo, amigo. Lo dejamos, lo devolvemos a los corrales, como los vitorinos buenos, eh. Qué maravilla. ¿Qué te parece? Con este se me está ocurriendo una cosilla para dentro un poco. ¿Qué te parece, eh? Esto es espectacular, esto es inmejorable. Esta calidad de boletos no se consigue en todos los sitios, eh. Escucha, para clasificar, para las clasificaciones de los hongos, ¿hay alguna lógica? Sí, sí, hay alguna lógica. Sobre todo te marca la calidad del hongo el color de la espuma. Nosotros estamos encontrando ahora unos boletos que ni tan siquiera tienen formada la espuma. Sí. Son de primerísima. Luego se pone blanca y cuando son de segunda se pone amarilla, tal cual este que acabamos de coger. Este es un boletus edulis, al contrario que este, que es un pinícola. La espuma se pone de color amarilla, el boletus empieza a perder vigor, se pone blandito. Este está duro. Si te tirara con el boletus este ahora mismo, pues te haría un moratón. Pues sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Qué durito está, qué prensado, qué maravilla. Qué veta, eh, qué veta, qué veta. Oye, si nos quedamos aquí y no nos movemos, qué veta más buena, más rica. Impresionante, impresionante. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí. Qué ratico más bueno, ¿no? Qué ratico más bueno. Escúchame una cosa, pero yo creo que todavía queda el pepote por encontrar, eh. Todavía tenemos que encontrar algún. No hay día que no salgamos de setas que no encontremos un pepote, tío, eh. Un pepito, un pepito de esos de medio kilo, un kilo, eh. Qué maravilla. Mira. Hostia. ¿Lo ves, no ves? ¿Lo ves? ¿Rodealo? Qué maravilla, qué maravilla. Mira, 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 mira. Mira, te levanta la tierra, levanta los... Mira, edulis. Edulis, edulis. Dios, mirad qué maravilla, mirad qué maravilla, eh. Impresionante, impresionante. Le cortamos la puntita y la volvemos a poner donde estaba, pues para favorecer que vuelva a salir. En el mundo micológico hay gente que está haciendo bastante daño, ¿no? Claro. Hay sobre todo extranjeros que van a los pinares con rastrillas y rompen el miserio de las setas, ya no vuelve a salir o tarda mucho tiempo. Mucha gente con bolsa y demás cogiendo, ¿no? La bolsa es muy importante. O sea, que tú crees que para meterte en el mundo de las setas, aparte de ser un hobby, poder venir hasta incluso con tus niños a poder coger setas, tienes que respetar, ¿no? Es muy importante respetar. Tienes que culturalizarte primero, ¿no? Porque si no respetas, la zona donde vas a coger al final acaba por dar, empezará a dar menos, 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 hasta que termina por no dar. Claro. Y es que al final nos quedamos sin nada, nos quedamos sin nada. Oh, macho. Qué mañana más buena. Qué verdad, estoy... ¿Te puedo besar, José? No, todavía. Qué mañana, tío. Estoy hasta nervioso, me tiemblan las canillas, me tiemblan las canillas. Vamos a tirar un poco más para arriba. Venga, va. Buscando así algún clarito, ¿eh? Pero ya vamos bien. Ya vamos. Mira, 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 sorpresón de los grandes. Hola. Sorpresón de los grandes, tío. Hola, macho. Mira qué pedazo de cuernos. Hola, 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 hola. Mira, mudaos, se ve claramente que no es de un bicho matado, sino que todos los años más o menos... O sea, que esto es de un bicho mudado, tío. Esto es un bicho de que, mira, cada punta un año. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce años. De doce años. Esto seguro, yo no entiendo mucho, 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 pero esto seguro que son medalla de plata para los coleccionistas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y esto que va así por clasificado o algo? Claro, van clasificados por puntas y por tamaño, por la medida que tienen desde la parte, o sea, desde esta zona a esta zona, van buscando la medida más larga y la miden. Si llega a tantos centímetros es medalla de plata, si llega a tantos... Porque toda esta zona es zona de corzos y de ciervos, ¿no? Claro. Si aquí hay días que hemos estado callados y hemos visto algún pepino cruzarnos, ¿eh? Sí, se escucha. Qué guay. Hola, pues mira, se me está ocurriendo una cosa, se me está ocurriendo una cosa, a ver qué te parece. Me voy a ir al restaurante luego y voy a hacer un platito con el ciervo y los boletos. Voy a hacerme un ciervo, que lo voy a asar en las parrillas de sana que me hizo. En el ahumador. El ahumador que me hiciste tú, ¿eh? El gran maestro de la forja. Voy a asar ahí el ciervo, ¿te parece bien? Con una sal que voy a hacer de hongos y voy a hacer un ciervo asado ahí con un risotto de los boletos estos. ¿Qué te parece, tío? Jorines. ¿Eh? ¿Qué te parece? La gozamos, macho. Mira qué pie nos ha dado, qué buena. Qué buena, macho. ¿Y qué pasa? ¿Siempre se suelen encontrar así o...? Claro, ellos los mudan. Estos son los ciervos, mudan los cuernos todos los años. Entonces van buscando los árboles de este tipo para darse y rozarse y aquí es donde al final los terminan de soltar. Ahora, escúchame, si tenemos este por aquí... Mira, te puedo dar la sorpresa. Si tenemos este por aquí, niño, tienes que... Mira, mira. ¿Y esto? Oh, no, 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 de verdad, ya esto es increíble. Increíble, tío. Mira, macho. ¿Será del mismo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¿Lo voy bien? Sí. Ocho, nueve, diez, once y doce. Por ahí, por ahí. Sí, 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 sí. Es del mismo, ¿eh? Es del mismo, ¿eh? ¡Qué pasada, tío! No, 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 no. Yo había encontrado un más pequeñito, si ya, al igual, pero... ¿Te habías sentado alguna vez alguna cosa? Espectaculares. Esto es por lo menos... Pero ¿tú has visto esto que el grosor tiene aquí? Si tiene... No lo abarcas con la mano. Tiene un perchero para la bodega, ¿o qué? Impresionante, esto es impresionante, niño. Impresionante, de verdad. Qué maravilla, qué maravilla, tío. Tienes que venir más conmigo al campo. Si es que a la zona nos falta encontrarnos un tesoro, ya, de verdad, ¿eh? El tesoro, tío, ha sido encontrar los pedazos boletus y estos dos pedazos de cuernos de ciervo... ¡Pasada, tío! ...con los que te gustan a ti estas cosas. Qué maravilla, tío. Y lo que te ofrece el campo es que no te lo ofrece nadie. ¿Y esta lluvia, eh? ¿Y esta lluvia, qué? ¿Te esperabas esta lluvia hoy, eh? Me crece el pelo con la lluvia. Compadre, vaya mañana más buena. Sí, señor. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bien. Acabó, macho, ¿eh? Qué risa, qué buena. Madre mía, madre mía. ¿Qué hacemos con eso? Es un cuerno para ti y otro para mí. Yo, los cuernos no me sientan bien, tío. Sí, te sientan bien, que me pones en casa para colgar. No, que no, que no. No me veo yo con los cuernos. ¡Sí! ¡Vámonos! Vámonos. Vámonos, tío, vámonos. ¿Mira? Un cráneo, tío. Un cráneo. Será de alguna oveja, ¿no? Del lobo. No puede. De alguna oveja que se haya traído aquí el lobo. Tiene buenos molares. ¿Te hacen falta? No se la van a partir a los dientes. Qué bien. Qué mañana. Cómo huele el monte. Todo lleno de hojas. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Hay que ir con mil ojos, ¿eh? Bueno, esta zona tiene un montón de, aparte de bonitos, hay un montón de cosas. Sí. Un montón de, de, de. Es un tipo de laicinum. Una maravilla. Hay pie azul. No, pero es que da igual. Es que hay de, es que hay de, es que hay de, es que hay de todo. Es que hay un, hay, hay, hay un porrón de setas. ¿Eso de ahí qué es? No, no. Es, es, es un laicinum. Mira, mira. Mira, mira qué imagen, mira qué imagen. Aquí ahora, ¿eh? Así que medio llueve. Qué pasada, qué pasada de bosque, ¿eh, tío? Mira qué rojo hay aquí de segunda espectacular. ¡Hala! A ese lo arrancamos, ¿eh, tío? Está pasado. Está pasadísimo, pero vea qué grande es. Lo dejamos. Sí, lo dejamos. Tiene la espuma muy amarilla como se pone. La dejamos. De todas formas, yo con los, con los, con las, con las pieles. Con las pieles y con los, y con los, y con los pies. Eso le voy a hacer una especie de, 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 de purés. Sí. Para, para luego poder hacer unos pañuelos. ¿Sabes? Como una, como una especie de, como si fueran las falsas hojas setas que vamos pisando ahora. Sí, 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 sí. Las voy a hacer luego para el plato. Anda, ¿lo puedes hacer? Sí. Ya verás qué cosa más bonita. Porque crujen y están así, parece las hojas del otoño del monte. Una maravilla. ¿Pueden pesar los cuernos? A mí me ha dicho la gente que sí, que suelen pesar los cuernos. Me dice la gente que sí, que es una cosa que al principio no la notas, pero que luego acaban pesando. Bueno, niño. Mira. 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 Este de los monetos. Sí. No es comestible. En su estadio primario, cuando está muy enterrado y solo se ve el caperuzón, se puede confundir muy fácilmente con un pinícola. Si no tienes horas, no puedes confundir. Pero la manera de diferenciarlo es muy fácil. Lo coges, lo cortas y ahora mismo es amarillo. Pero ¿veis cómo se va poniendo azul? ¿Veis, veis, 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 veis cómo va cambiando y se va poniendo azul? Es una pasada, ¿eh? Pues lo vuelvo a hacer. Mira. Mira cómo se pone azul. ¿Lo ves, lo 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 ves. Boletus a cenar. No se come. No se come. Es de los pocos boletus que no se comen, ¿no? Sí. Qué bien. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo como botiga. Lo que pasa es que hoy venimos a boletus. ¿A roles o a setas? ¿A qué vamos, José Antonio? A boletus. A boletus. Venga. Boletus de tino, boletus de seduli. Aquí huele, ¿eh? Huele, huele. Mira qué amarita moscaria. Mira qué amarita moscaria. Aquí. Cuidado, 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 cuidado. Ahí hay dos boletus, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, aquí hay uno. ¡Olé! Vaya ojo que gastas hoy, compañero. Y hay que mirar más alrededor, que seguro que está el hermanito. Siempre, ¿eh? Siempre dices que alrededor siempre está el hermanito, ¿no? El primo, el compadre. ¿Qué haces tú aquí tan solito? Boretito, bonitito. ¿Dónde está el compañerito? Míralo. Helo aquí. ¡Olé! Helo aquí. Qué grande eres, tío. Vaya mañana que llevas, compadre. Vaya mañana que llevas. De segunda. ¿De segunda A o de segunda B? Es de segunda A. ¡Ah! Que estaba pensando yo, que te he parado aquí en el castaño este precioso, aquí al lado de Palacios de Sanabria, porque se me está ocurriendo una idea. ¿Qué te parece si almorzamos con los honguitos que hemos cogido y hacemos un carpacito ahí en la puerta de la iglesia, ahí en la piedra, ¿vale? Con lo que nos ha dado el campo. Venga. Pues vamos a pillar unas castañitas de aquí de Sanabria, la mejor castaña del mundo para mí. Sí. Lo siento por los demás. Sí, es muy buena castaña. La mejor castaña. Se paga muy bien. Se paga fenomenal. Mira, y debajo de ese castaño tiene que haber castañas, pero, 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 a ver, vamos a por pepotes, hoy la cosa va de pepotes, compadre. No pises estas que comunicas, mira. Uy, uy, uy. Sigue centrándose. Sigo en modo boleto. Mira, 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 mira. Mira, esto es lo que buscamos, ¿vale? Castañitas de Sanabria. Las castañitas ricas de Sanabria. Mira, mira, mira. Mira qué volumen, ¿eh? Son castañas de las garamotas. ¿Eh? Qué maravilla, mira. Esto es, esto es la naturaleza, porque tú mira estos castaños, o sea, esto es natural como la vida misma. Una pasada. Joder. Mira qué pepotes. Va la mañana de pepotes. Pepote, pepote. Mira, esto es, esto es muy curioso, mira. Porque aquí hay una, mira. Mira qué guapo. Todavía sin, sin. Que te picas, que no veas. Aquí está. Con la bolsa y las, y las tres castañas, que una se me ha caído. Me daría, ¿eh? Las tres castañitas aquí. ¿Qué te parece? Tres frutitos. Mira. Mira la pelota, ahí la tienes. Mira qué maravilla. Vale, con esto nos vale. Nos vamos a hacer una cosilla, ¿eh? Bueno tío, pues llegó el momento de almorzar. Yo tengo un hambre que, yo me muero. ¿Tú qué tal? Que subir cuestas cansa mucho. ¿Qué te parece si nos comemos un carpacito aquí con lo que nos ha dado, eh? ¿Tienes la castaña esa pelada? La tengo, es este. Mira, vamos a hacer el carpacito con el sombrero del boletus este que nos hemos encontrado, ¿vale? Ya verás qué cosa más rica. Vamos a dejar el pie para hacerlo de los papeles luego en casa, ¿eh? Vale. Y mira, vamos a cortar así, muy fino, muy fino. Todo rudimentario, ¿eh? Vaya tabla que me he sacado aquí, ¿eh? Top chef. El ruido se averrea, ¿eh? ¿Qué te parece? En plena averrea. Mira cómo va laminando, ¿eh? Recién cogidito. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Ves cómo huele, compadre? Se nota desde aquí el olor. A mí se me mete el olor del hongo, se me mete el olor. Y hasta que no llego a casa, vuelo a boletus todo el rato. En el monte todo el rato vuelo. ¿Oye el ruido? ¡Eh! Mira qué, mira qué sanito, ¿eh? Mira qué maravilla. La cutícula. Espuma blanca. Y aquí almorzar. ¿Eh? En Sanabria. En Palacios. Con un buen amigo. Después de haber pasado una mañana de montes increíble. ¿Lo montamos ahí en esa piedra, te parece bien? Genial. Oye, échame una mano, tío. Venga, tú dime. Venga, vete colocando laminitas. Las colocamos las laminitas así, muy finas, muy finas. Pues las vamos colocando un poquitito tal que así, ¿vale, tío? Vale. Mira, laminitas finas, ¿eh? Sí. Las vas colocando un poquitito tal que así, ¿eh? Vale, como si, yo qué sé, como si fuéramos profesionales de esto de la cocina y tal, ¿vale? Bueno. Venga, va. Y ahora yo lo que voy a coger... Le acabo de robar dos flores al cura de la iglesia. Espero que no nos digan nada. ¿Sabes? Dos flores le quedaban ahí, escondidas debajo de un... Bueno, le quedaba alguna más, ¿eh? Vamos a coger... Una vez que tengas eso... ¿Qué tal va? Va muy bien. Mira qué sonido, sabe, qué rico. Vamos a la castaña sanabresa que hemos cogido antes. La hemos pelado con mucho mimo porque son complicadas de pelar. Y le vamos a rallar un poquitito de castaña. ¿Te parece bien? Me parece genial. Ya verás. Le da un toque a fruto seco. Esta castaña tiene mucha potencia, es muy rica en agua. Entonces le va a dar un toque de fruto seco muy interesante al carpaccio. Ole ahí, ole ahí. Parece la línea del ave. ¿Vale? ¿Termino hasta el final? Venga, venga. No siento que se nos acerque alguno del pueblo y tengamos que invitarle un poco de carpaccio. Le invitamos, anda, que si se comen los boletos de su zona y dice... A mí no me gustaban los boletos. Qué maravilla. Mira, mira, mira qué color. Mira qué láminas más ricas. ¿Qué te parece? Y esto es lo que nos hemos encontrado en el campo. Esto es cocina sin fuego. ¿No es así? Eh, cocina natural. Y ahora cogemos esta castaña y se la vamos a rallar un poquitito así, con este rallador especial. ¿Vale? Mira, 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 mira qué maravilla, mira qué maravilla, mira cómo huele esta castaña. Huele, huele. Hombre, ese castito me lo como yo. Esto es muy importante siempre, no rayarse el dedo, ¿sabes? Sí. ¿Tú te has rallado alguna vez el dedo? Yo me he rallado muchas cosas. Eh, y estos trocitos no los voy a desperdiciar por si es castaña sanabresa. Tampoco vamos a abusar de la castaña, porque lo que queremos es que el protagonista sea el boletus, ¿vale? Muy sencillito. Esto es un artilugio, tipo bomba, en el cual nos traemos un poquitito de aceite aquí. Lo traigo hermético para que no se nos pierda por ahí, ¿vale? Y ahora, y ahora se atasca, ¿sabes? Pero esto suele pasar también, ¿sabes? Esto en la vida real suele pasar. Entonces tenemos, cuando pasa esto, que se te atasca un aparato de cocina, Infante, tú tienes que seguir dando de comer a la gente. ¿Sabes? Entonces pasamos a la segunda opción, que suele ser mucho más práctica. Sí, sí, sí. No tan divertida, pero mucho más práctica, ¿sabes? Y lo hacemos al natural. Ahí está. Tiene mejor pinta que con el spray. Sí, lo que pasa es que el spray me gusta utilizarlo para este tipo de carpacos porque impregna muy bien, ¿sabes? La impregnación la hace muy bien, ¿vale? Entonces, hemos echado eso. Ahora le vamos a echar un poquitito, si te parece bien, de pimienta, ¿vale? Molida no excesivamente fina. Mira, 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 ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo va la cosa, Infante? Bueno, 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 bueno. Qué hambre me está entrando, Dios mío. Aquí, en plena sanabria. Sí, señor. Con los robles y los castaños al fondo. La iglesia aquí a mi izquierda. Una maravilla. Un poquitito de pimienta, ¿vale? Y ahora le vamos a echar un poquitito de sal. Un poquitito de sal. Una escama de sal, ¿vale? Unas escamitas de sal, mira. Le van a dar el toque un poquitito más salino para alinear este carpaccio exquisito. Sanabres. Con el plato que vas a hacer luego haces una sal con hongo. Con el plato que voy a hacer luego, con el plato de ciervo que voy a hacer en casa, en el ahumador tuyo, lo que hago es, con lo que son los muchos pies y hongos que no son tan bonitos por arriba y demás, hago una sal. Deshidrato el hongo, hago la sal de hongos y cocino el ciervo sobre esa sal, ¿vale? Y le voy a poner... Deshidratas el hongo y... El último toque que le vamos a dar florido, ¿vale? Va a ser las tres flores que le acabo de robar... Al cura de Palacios. Al cura de Palacios. ¿Vale? Le ponemos unas hojitas. Le ponemos unas hojitas de estas, ya verás qué maravilla, qué toque, le da la flor. Qué cosa más graciosa. Quítame algún pétalo de la violeta. Vale. Ha quedado esto muy violeta y amarillo, o sea, no ha sido por nada en especial. Son las flores que tenía el señor cura. Vale, ponemos así las flores y unos pétalos que me ha cogido aquí ahora. José Antonio, más moraditos, pues para darle otro matiz. Y en pleno campo sanabrés, sin habernos lavado casi ni las manos, nos vamos a comer la pureza de la naturaleza. ¿Vas a utilizar esto para picar? Esto, lo vamos a utilizar para comer. Compañero, gracias por esta mañana y a disfrutar del campo, tío. Muchas gracias, niño. ¿Te has pasado bien? Jolines. Es que además hemos encontrado unas piezas buenísimas, ¿eh? Buah. Madre mía. Mmm. Madre mía, tío. Esto es la naturaleza del estado puro, tío. Es que está muy bueno, además. Esto es naturaleza del estado puro, tío. Mira, coge castañita y coge hongos. Madre mía. ¿Sí? Tremendo, compadre. ¡Hue huevo! Gracias, anabria. Gracias, campo, por este día. Terrorífico. Me voy a ir a la cocina a hacerles un platito con el resto de los boletus y un poquitito de ciervo. ¿Vale? Te voy a picar otro poquito, si no te importa. Vale, maestro. Bueno, ya estamos en la cocina del ermitaño y como lo prometí, os deuda. Os acordáis que todo lo que hemos ido recopilando por el monte durante la mañana fueron unos magníficos boletus y nos encontramos unos cuernos de ciervo que dijimos, nos dio pie a hacer el plato que vamos a elaborar ahora. Va a ser un ciervo asado en un ahumador especial que me hizo mi amigo José Antonio, que hemos pasado toda la mañana con él cogiendo boletus. Es un ahumador especial, es una parrilla ahumadora en la cual tenemos cisco del sarmiento, cisco del sarmiento de la viña y le hemos metido también un poquitito de romero. Entonces lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es asar el ciervo, ¿vale? Un lomito de ciervo, mirad qué color, rojito, rojito. Le echamos un poquitito de aceite. Lo vamos a sazonar con un poquitito de sal de setas, que son setas ya secas. Hemos deshidratado y hemos secado para que le aporten ese sabor salino y lo vamos a meter a asar mientras vamos haciendo el resto del plato. Lo metemos aquí a asar, lo obligamos con un poquitito de aceite, volvemos a echar un poquitito de sal y que se vaya asando la carne con el ahumador aquí tapadita. Que vaya cogiendo el aroma y que vaya cogiendo el humo. ¡Hombre, Pedrico, qué pasa! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? Aquí, disfrutando, disfrutando. Disfrutando de un día de campo que te has perdido impresionante. Hoy no era el día, no podía ir, no podía ir, me ha fastidiado. No veas lo que hemos encontrado, no veas lo que hemos encontrado. Estoy convencido que la había pasado. ¿Me echas un cable y ya te has llegado? Mira qué boletus, ¿eh? Mira qué pinico las hemos cogido. Vamos a hacer un plato de ciervo con un risotto de boletus que hemos encontrado, ¿vale? Voy a ir acabando esto, el risotto, que ya lo tengo marcadito. Bueno, ya sabéis, un poquitito de mantequilla, cebolleta pochada en esa mantequilla. Le añadimos el arroz, un poquitito de caldo de ave, un poquitito de nata, un poco de extracto de esencia de polvo de hongo seco, ¿vale? Y sobre, y cómo no, un buen queso de oveja para rematar, ¿vale? Entonces, ¿me picas unos taquitos de boletus? Nos vamos a saltear un poquitito. No tengo problema ninguno. Nos vamos a saltear un poquitito. Creo que tampoco, ¿no? Y nos queda, nos va a quedar rematar este risotto para hacer el emplatado del ciervo. Mirad cómo sale humo, mirad qué olor. Bueno, mirad el olor es difícil, ¿no? Pero bueno, yo os prometo que huele bien. Huele, huele. Prometo que es una maravilla. Huele, huele. Este, este olor. Vale, vamos a saltear un poquitito estos ogos que me ha picado mi hermano. Un poquitito más pequeñito, sí, para hacer la ración del risotto. Venga. Y vamos a emplatar este ciervo con risotto. Tenemos aquí un jugo ya rematado que le hacemos con los huesos del ciervo. Una buena bresa de verdura, tostamos los huesos, metemos la bresa de verdura, añadimos el caldo y dejamos reducir, 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 hasta que nos quedamos con la esencia, la esencia de la caza. Entonces, luego hacemos una caramelización con un poquitito de azúcar y vinagre y sobre ella hacemos este jugo que le vamos a servir al ciervo. ¿Vale? Vamos a rematar este risotto, salteamos levemente los boletus, añadimos un poquitito de sal, añadimos un poquitito de polvo de boletus, les hacemos un leve salteado. Apagamos ya el fuego, no queremos que sufra mucho más que el hongo, lo vamos a incorporar en el risotto. Lo vamos a incorporar en el risotto. Si hay una cosa que no puedo pormenlo. ¡Ah! ¡Bien, ¿no? Y entonces, en lo que esto le damos aquí un par de vueltas para que coja un poquitito de cremosidad, le metemos el pequeño truco, un poquitito de aceite de oliva virgen para que monte un poquito más el risotto. Terminamos este risotto, esto ya está casi para emplatar, mira Pedro, el hongo natural, acordaros que ya nos comimos un carpaccio hacenada en Sanabria, mirad, ¿eh? ¿Qué te parece? Y aquí tenemos, aquí tenemos el ciervo, ya asadito y en su punto para poder cortarlo. Mirad, mirad, mirad el color que ha cogido el ciervo en la pedazo de parrilla de mi amigo José Antonio que vaya mañana a un lado de Boletus. Impresionante. ¿Cortamos? ¿Cómo lo quieres cortar? Ahí, venga, como tú creas. Bueno, yo creo que ahí se ve perfectamente el punto de la carne. La carne es sonrosadita por el centro. Vamos a hacer solo los cortes. Y yo voy a ir emplatando un poquitito de risotto. Voy a ir emplatando un poquitito de risotto de Boletus. ¿Vale? Y sobre este risotto de Boletus vamos a poner, voy a cortar otra, Pedro, para ponerle tres. Y lo vamos a presentar, ya que he hecho un corte aquí tan bonito mi hermano, lo vamos a presentar. Que se vea ese color rojo, que se vea esa calidad del ciervo que nos podíamos haber encontrado en esa tierra sanabresa. Como lo prometido es deuda, como lo prometido es deuda y dijimos que con los pies íbamos a hacer unos papeles, pues aquí tenemos unos papeles que hemos hecho simulando las hojas de este otoño que nos hemos encontrado en los montes sanabreses. ¿Vale? Entonces, es el puré de los pies esos que os digo que utilizamos para estas cosas. Y lo que hacemos... Simulando las hojas secas. Lo que hacemos es simular las hojas del otoño, ese que nos hemos encontrado en Palacios de Sanabria, que yo creo que ha sido impresionante. Este plato, como viene del humo, siempre me gusta rematarlo con un poquitito de romero, que le damos un toque de humo. Y se entonces sale un poquitito a la sala con ese toque de humo. Con ese toque de humo y solo nos faltaría, una vez en el comedor, servirle el juguito rico de la caza caramelizado. Y este sería nuestro plato de ciervo con risotto de boletus de sanabria recién cogidos con mi amigo José Antonio Infante. Vengan y lo disfruten. Y espero que hayáis disfrutado enormemente de ese día tan grande ahí. Sí, lo hemos pasado bien. Lo hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. De sanabria. Ahí está.